El ministro llegó Empezó el vacilo Vamos para la TPR, Orlando Kissimi El ministro llegó El corrido de Tampa que también nos escucha acá Empezó el vacilo Momento de escuchar Palabra Poderosa Esa es la que hay, Palabra Poderosa El hombre que va al cielo, que habildea por ti Para que cuando mueras tengas una muerte VIP Así como los conciertos De Raúl Alejandro y Romeo Sando Una muerte VIP Aquí está nuestro ministro Con demasiada calle, que llega Molusco Y los reyes de la punta El Ministro Buenas tardes hermano Molusco Buenas tardes hermano Barrington El señor les bendice Amén Oye, buenas tardes esos cabronautas Que llevan 10 días sin luz Pero siguen defendiendo a los que los tienen en desgracia Mira para allá, que terrible Que terrible Suele pasar Mucho rascatranca ya, su hija caballiti Oye, esa chiquilla que no tiene luna y agua Y no ha subido fotos a las redes para no dejar ver su vida real Mira El aparentar De muchas son Ay mi madre Papeche Ahora levántate, soy feliz, mal nacido y de sí fortalecido Me siento luego de haber caído Si caigo me levanto, como les dice Fede el ministro Y por eso digo Javier Fede Oye, como todos los martes de soltero en el ministerio Y por esa razón Díselo Papeche Estoy contento Estoy contento Estoy gozoso Gozoso Azotando con el todopoderoso Oye, que estoy contento Eso Que estoy gozoso Y azotando con el todopoderoso Y yo también estoy contento Y estoy gozoso Y estoy gozoso Azotando con el todopoderoso Oye No, no, no Que pasa Vete a tu maleta, sataná Y vete de aquí Agarra tu maleta, sataná Y vete de aquí Agarra tu maleta, sataná Y vete de aquí Vamos, manita, manita Y vete de aquí Y vete de aquí Y vete de aquí Porque el rico me ven Y vete de aquí Y vámonos Si tú nos pagues la tierra El cielo te va a fugir Si tú nos pagues la tierra El cielo te va a fugir Vamos pa' Beche Si tú nos pagues la tierra El cielo te va a fugir Que llegue a Fede Si tú te pagues la tierra Vámonos Vámonos Dase la Fede Vamos pa' allá Dase la Fede Dase la Fede La joya y la chiquilla Dase la Fede Y Dase la Fede Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a mi gallo, voy a mi gallo, voy a mi gallo. ¡Diez mil, diez mil! Buenas tardes, chorre chapeadora. ¿Cómo tú estás, canto, Chapi, Chapi? Se te ha hecho difícil chapear en estos días porque está todo el mundo arrancado con el huracán Fione. Ahora también que, oye, ibas a coger un avión para Orlando, Florida, para chapearle el de Orlando, pero ahora iban para allá, papichi. Así que canto, Chapi, Chapi. Oye, tú, vividor. Ah, caballito, que ha llenado 500 veces la ayuda de 700 pesitos, canto, canto, charlatán. Ah, canto, puerquito. ¿Cómo está? ¿Cómo está la tusa aquí en este país? Ah, caballito. Llega la palabra poderosa a ti, puerquito, que me estás escuchando, puerquita que me estás escuchando, que va para el infierno que las pelas, porque eres un buscán. Así que, ñemagedionde, escúchate esto. Ñemagedionde, escúchate esto, ¿ok? Porque va para el infierno que las pelas. Papichi, mamichi, puertorricensi, orlandinensi, quisimensi y tampanensi. Llegó el momento de recibir a la palabra poderosa, el que te puede llevar al cielo VIP. No te aministro con demasiado a la calle, aquí llegó. Fede, Fede. Sin dinero, sin dinero, no hay bendición. Hacenlo todo a Fede. Miseria aterra. Millonario en el cielo. Miseria en la tierra. Millonario en el cielo. ¡Aplausos al número uno, Fede! ¿Cómo es que dice? Vamos para allá, eso. Bravo, bravo, bravo. Ey, Felipe. Vamos para allá, vamos. Vamos, Dani. Vamos, Dani, que está ahí vagueando. Están vagueando hoy. Que se le desprendan los hombros a los que no aplaudan. Ahí está. Se le caigan los brazos al piso. Ahí está, señores, señores. Están viendo yo. Están viendo el infan ahí estos papichis. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. Fede, aquí está. ¿Qué le tienes que decir a Dani y a Felipe? Que son parte de la producción de este programa. Ahí están, ahí en el caballito. Un mensaje para él. Tienes que aplaudir a su ministro porque si no es una parálisis facial, lo mínimo que le voy a enviar por no hacer las cosas como deben ser. Parálisis facial es lo que va para ellos. Si no aplaudan. Muy bien, muy bien. Parálisis facial. Dislócale la C4. Mínimo, mínimo. Ahí está, esa es la que hay. Ahí ya tú sabes, esa es la que hay. Hola, L2. Ahí está, para las babies. Parquéate, parquéate. Oye, como siempre agradecido. Parquéate, baby. Ahí está. Fede, palabra poderosa. Nuestra gente aquí en Puerto Rico, aquí en Orlando, aquí en Kissimmee, aquí en Tampa nos está escuchando. Adelante, Fede. Eso así como siempre agradecido por ese recibimiento que dan a su guía espiritual, que los tienen abundancia, el que mande y va, el que el rol aprende y pasa, es el que le lleva sus problemas a la mesa alta de jerarquía, tu ministro. ¡Eso! Sí, 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 sí. Que enrol aprende y pasa. No hay ninguno ministro así. Este es el único, VIP. Ahí está, papá. Vamos para allá. Sí, porque yo quiero conocerle a ustedes sano y también el arrebato para ver cómo actúan. Así que un ministro como yo puede saber todas las maneras que ustedes se comportan. El ministro que entró en la aprende y pasa y a ver si desperta el sorbeto. Sí, sí, ya creo que sí, definitivamente. Ahí está. Fede la máquina de guerra, señores y señores. Oye, nueve días después del paso de Huracán, Fiora, mis colores financieros en la Florida están en la espera de que pase Huracán. Y esperando que todo esté bien con todos ustedes ayer, hermano de Michiquilla. Oye, ¿sabes qué? Todo iba tan tranquilo este año. En cuestión de las tormentas, en una semana nos han metido dos huracanes, hermano de Michiquilla. Tan tranquilos que estamos, ¿verdad? De repente estos dos huracanes nos han sacado aquí de carril, caballo. Pero una saca de carril fuera del paseo. No estamos exentos, papi. Definitivamente no estamos exentos. Ahí está. Oye, todo iba tan tranquilo este año en cuestión de las tormentas. En una semana, como les dije, nos metieron dos huracanes. Pero hay que seguir, hermano de Michiquilla. Amen, baby. Por eso uno no debe dejar de venir y aportar al ministerio federiano, hermano de Michiquilla. Oye, porque entre más seamos y demos dinero, situaciones negativas en tu vida disminuyen, hermano de Michiquilla. Hey, 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 hey. Recibieron dinero, los gastaron en Jordán Retro, en una cubana, en un Fortran, y no compraron una planta. Ahora llevan su, oye, su luz todavía no ha llegado casi 10 días, hermano de Michiquilla. Coge lo tuyo, coge lo tuyo. Porque era bueno tener un canam. Sí, coge lo tuyo, padre. Era bueno, una moto. Claro, coge lo tuyo. Ahora conecta la nevera a la Jordán Retro. A ver si te lo pones. A ver si te lo pones ahí como si fuera una planta. Exacto. A ver si te lo pones ahí. Claro que, y ahora coge el canam tuyo, coge el canam. Claro. Y ponlo en el techo, a ver si sirve de placa solar. Ah, caballito. Pongo ahí. ¿Dónde está la estufa en la cadena cubana? A ver, a ver si te calienta la rueda vizuela. ¿Entiendes? Sí, porque las prioridades en el fundillo aquí, en este país, caballo. Prioridades en las nalgas. Ay, caballito. Es la realidad, hermano. Por eso usted tiene que aprender. Usted tiene que hacerse. Oye, ¿qué pasa? O sea, recuerda que aquí eso pasa, que todos los años pasa esto. Usted tiene que hacer también sus obligaciones, hermano de mi chiquilla. Claro, papichilla. Tú sabes. Haga va a ir. Oye, incluso anoche, mientras la da aferpa la vendedora de placas solar encima de una de las placas, yo pensé que uno debe mirar y analizarse, hermano de mi chiquilla. Dándole con el inversor. Bueno, y ella diciéndole, cómete Tesla, cómete Tesla. Cómete Tesla. Cómete Tesla. Chica, chica no. Chica ya. Ahí está. Oye, que con garantía. Garantía. Garantía extendida. Con una garantía brava. Ahí está, caballito. Ahí está. Oye, comiendo en el triple cero. ¡Tremendo oferta! ¡Oye! Oye, la oferta del triple cero. Este es brava. Los oficios del triple cero, eso... ¿Cómo lo hace? Oye, eso mandiva. Oye. Y no te trinques que te... No te trinques, que es complicado. Chicos, date quieto. Ay, ay, ay. Bulgari. Bulgari. Ahí está. Chicos. Ahí está. Saludos, saludos. Saludos a todos ellos. Pensé que uno debe mirarse, analizarse y ver qué es lo que hace que causa que no saques los pies del plato, hermano de mi chiquilla. ¡Hey, hey, hey! Oye, qué es lo que causa que no salgas del hoyo. Y si te analizas bien, créeme que vas a descubrir qué es y tan pronto lo descubras, verás que tu vida va a mejorar, hermano de mi chiquilla. ¡Hey, man, baby! Eso es aplauso para Fede. Eso es. ¡Cara! Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá, papichi. Vamos pa' allá. Adelante. Oye, y eso le estuvo hablando el ministro internacional de Nicaragua, hermano de mi chiquilla. Ah, el de Nicaragua. Qué bien. Eso es así, hermano de mi chiquilla. El hermano Cabezote Baboso. Oye, que tiene un programa de identificar esos detalles que te aguantan y no deja que prosperes, hermano de mi chiquilla. Cabezote Baboso. Hermano Cabezote Baboso. Tan buen mensaje que hace pana. Tan buen mensaje que hace pana. Ah, caballito. Ahí está, ahí está. Es chévere. Es bueno escucharlo siempre. Claro, en todo momento. Oye, porque tiene un buen mensaje, hermano de mi chiquilla. Hay otro que me gusta también. ¿Cuál? Cabezote escupío. ¿Cuál? Ese es el que lo provee. No, no hay necesidad. Sí, sí, sí. Eso no existe. Sí, está hecho. Es bravo. Ese es temerario. Sí. Cuando tú no lo ves venir más todavía. No hay que llegar ahí. No hay que llegar ahí. Para los niños y el Babichi. Da buenos mensajes. Da buenos mensajes. Hay otro que da buenos mensajes también, hermano. ¿Quién, Fede? El hermano Cabezote está al fondo. Sí. Sí. Sí, porque ese va, ese es más, ese es curativo. Basta al fondo del problema, claro. Ese es curativo, curativo. Basta al fondo del problema, hermano de mi chiquilla. Ese es curativo, ese es curativo. Ahí está. Pero es importante siempre escuchar el mensaje para que llegue. Y uno aprende, de cada mensaje uno aprende, hermano de mi chiquilla. Y hay mensajes para todo tipo de personas, hermano de mi chiquilla. Y eso es lo importante. Lo importante es que su vida prospere, que su vida mejore, hermano de mi chiquilla. Y pueda salir, sacar los pies del plato, como uno dice por ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, papichi. Claro que sí. Claro. Vamos para allá. Oye, antes de irme, hermano de mi chiquilla. Quiero invitarlo esta noche al ministerio, donde tendremos un mensaje restaurador, hermano de mi chiquilla. Amen, baby. Come on, bien. Porque muchas veces pasamos por 20 situaciones, a veces tienes un día malo en el trabajo, luego en tu casa y sientes que no respiras, hermano de mi chiquilla. Sí. Y tienes todo ese mal humor dentro de ti, te tragas esas emociones, hermano de mi chiquilla. No es bueno vivir así. Saca todo eso que no te hace bien. No pases una noche más así. Habla conmigo y escupe. Escupe todo eso, que para eso está tu ministro, para escucharte. Yes. Claro. Esa es esta noche a las 8 y 30 en el chiquilla escupa o traga culto. Ay, madre. Culto, pero conciso. Sí, sí. Amen, baby. Ay, mi madre.